Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el paraíso Honduras, Centroamérica para el mundo, así que hoy aquí estamos compartiendo con un emprendedor que vende homil, café, bueno, y varias golosinas ahí. Y bueno, no sería de más probar un buen homil después de 10 kilómetros, así que salud y desde el paraíso Honduras, Centroamérica para el mundo, les saludo, así que aquí estamos prácticamente por el parque central, subí a lo que es la catedral y estoy compartiendo con algunos paisanos acá el famoso y riquísimo mil del paraíso Honduras, así que cuando vengas al paraíso puedes venir a este lugar y le voy a preguntar, ¿cuál es su nombre? Mayra Moreno. Mayra Moreno, Mayra Moreno está desde las 4 de la mañana aquí preparando los mil, bueno, yo creo que desde antes y hay una bendición, a veces dice que vuestros hijos no les podemos enseñar el trabajo y aquí tenemos al hijo, mire, aquí está, ¿cómo te llama? Sí, muerto. Sí, mucho gusto, mándale un saludo a toda la juventud que así se puede trabajar. Saludo, si se puede trabajar. Ah, ok, qué bien, qué bien, qué bien, así que me despido desde el paraíso Honduras, Centroamérica para el mundo, así que con esta imagen estamos prácticamente aquí, parte de, dice el rincón, bodega Mendoza, así, aquí todos, varios, varios puestos, así que hasta la próxima y recuerde, no te metas en el pasado, sino que trata de perdonar para que hoy presente puedas formar el futuro del mañana, así que hasta la próxima, bendiciones, el paraíso, Honduras, Centroamérica para el mundo, bendiciones.